¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este subcanal y esta vez empecé así el vlog. Llegamos a la plaza de Patio Santa Fe a tomar el camión rumbo a Querétaro y nos encontramos que estaba tocando la agrupación de Playa Limbo y pues bueno ahorita les dejo un pedacito para que puedan escuchar de qué se trató. Después aquí chicas ya íbamos rumbo a Querétaro y ahí vamos en el camión. Traté de grabarles un poquito el camino pero como pueden ver ya se veía demasiado demasiado oscuro y bueno aquí en esta toma ya habíamos llegado a Querétaro. Ya íbamos dentro del carro de mi tío, ya había ido por nosotros así que pues ya íbamos como que echando el chisme y todo y pues también traté de grabarles un poquito el camino para que vieran un poquito de cómo llegar. Buenos días, ya me desperté. Ayer ya no les pude grabar bien porque llegamos súper noche, nos quedamos a platicar y ya no les pude grabar. Disculpen ahí mi cara de moco pero pues obviamente así es como despierto yo. Al rato ya nos vamos a meter a bañar y vamos a ir a un mercado muy famoso de aquí que se llama La Cruz y después nos vamos a ir a comer, a desayunar, bueno primero a desayunar y después a comer y pues vamos a ver qué hay, al rato yo creo que les enseño más o menos dónde estoy. Y bueno, así es como estamos ahorita, son como las 9 de la mañana más o menos. Ay, me veo bien blanca y eso que no hay tanta luz. Pero bueno, para las personas que luego dicen que estoy bien morenita, no es cierto. Y bueno chicas, aquí traté de hacer un pequeño, un get ready with me, un arréglate conmigo. Así que bueno, lo pongo más en cámara rápida para que vean, no es como tal un tutorial pero quería grabar un poquito de cómo me maquillaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicas, aquí ya habíamos llegado al Mercado de La Cruz. La verdad es que este es un mercado que es muy famoso. A mí me encanta venir a este mercado donde puedes encontrar muchísimas, muchísimas cosas. Aquí no grabé tanto porque el espacio estaba pues algo reducido. La verdad es que no pude grabar tantísimo. Ya después aquí en esta toma íbamos de regreso hacia la casa. Y la verdad es que vean qué bonito está Querétaro. Realmente yo disfruto bastante el venir a Querétaro o bueno a ir en este caso. La verdad es que ha cambiado bastante porque antes no había tantas construcciones, no había tantos edificios. Y ahorita ya hay demasiadas plazas, hay bastantes edificios. Todavía sigue habiendo lo que es áreas como más verdes, pero realmente sí ha cambiado bastante. Ya se ven pues más, como les digo, plazas o más comercios. Entonces sí ha cambiado bastante, pero la verdad es que me encanta, no sé, me gusta muchísimo ver todo eso. Así que bueno, aquí ya estábamos llegando a la casa de mi tío. Y pues sí ya, íbamos como que llegando para descansar un poquito. Y ya después nos íbamos a ir de nuevo a comer un poco. Entonces pues ya llegué. Ya no les pude enseñar hace rato porque me estaba maquillando. Entonces se me acabó el tiempo, así que me tuve que maquillar casi casi en el carro. No me hice así como que un súper maquillaje, pero bueno. Siempre mal pintados los labios, pero bueno. Entonces estoy, llegué y me puse a descansar aquí arriba. Estamos en la casa de mi tía en Querétaro. Ya no les pude platicar ayer, pero déjenme les doy un tour. Por acá tiene una cantina y un buen de cuadros. Vean. Y una mesa de billar. Me metí a la parte de aquí arriba porque hicieron una como ampliación. Bueno, no ampliación, sino modificaciones. De hecho, esto ya estaba aquí. Ay, pero está bien cómodo. Déjenme ver si no me da. Ay, Dios, el sol aquí. Ay, qué rico. Aquí estaría perfecto como para grabar videos. Ya me voy a mudar por acá. Ay, ahí está el glow. No sé si me escuchen bien. Déjenme, me siento acá. Bueno, no, acá a ver si no me da tanto como que el sol. Creo que ahí se ve bien. No sé, es que el sol como que me da en la cara. Ay. Sí. Por aquí me da mucho el sol. Les voy a contar. Ay, mejor ahí. Es que ahí me da mucho el sol, pero bueno. Les voy a contar que ayer salimos como a eso de las 8. 8. Sí, más o menos como a las 8 de la noche para acá, para Querétaro. Y llegamos a la terminal de Santa Fe. Y llegando a Patio, a Patio Santa Fe, porque de ahí fue donde tomamos el camión. Y llegamos y estaba, fue el encendido de árbol, ahí en la plaza, y estaba Playa Limbo. Entonces fue así de, ay, pues qué padre, porque ya pude grabarles un pedacito. Espero que lo, yo creo que lo voy a estar insertando ahí en el, en el vlog. Ay, no, déjenme paso del otro lado, porque me estoy asando aquí. Listo. Ahí sí. Entonces les cuento, así, así fue. Y estuvo súper padre, porque pudimos ver. Antes me gustaba más el grupo de Playa Limbo, porque estaba María León. Ahorita está otra chica que creo que salió, fue la ganadora de Voz México o algo así. Entonces, pues no estoy como muy contenta, pero bueno. Y pues, este, así fue. O sea, llegamos y ayer ya casi no les pude grabar. Grabé un poquito del camino, pero no mucho, porque pues obviamente no se ve así como que súper guau. Pero pues ya, ya ahorita fuimos a desayunar y ahorita estamos esperando a mis tías y a mi prima a que lleguen para que vayamos a comer. O sea, acabamos de desayunar y ya vamos a ir a comer. Pero, pues sí. A ver qué más hacemos al rato y nos regresamos mañana. No sé a qué hora, me parece que es temprano, porque como es puente, muchas veces de regreso hay demasiado, demasiado tráfico. Así que pues, a ver a qué hora nos regresamos. Y pues ya, o sea, dije, voy a platicar con ustedes porque normalmente mis vlogs son así de que nada más les pongo lo que hago y no les hablo. Entonces, pues dije, bueno. Y aproveché ahorita porque mi abuelita está allá abajo y mi sobrino también. Y mi tío fue a cargar gasolina y yo estoy en el tercer piso. Entonces, pues sí. Y se ve súper padre. Y aquí, vean, aquí hay una mesita. Y yo quiero un lugar así para grabar videos. Estaría súper padre. Nada más que, ¿saben qué? Como que siento que hace mucho calor aquí. De hecho, en la mañana estaba haciendo frío. Pero ahorita ya está como que calentando más el sol y ya está así como que ya está más caliente. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta mi maquillaje. Me traje porque se me olvidó. Traje una cosmetiquera súper chiquita que de hecho más o menos les enseñé los productos que utilicé. Y no me traje primer. Entonces, fue así como de, oh, por Dios. Pero ya saben que siempre utilizo la base de L'Oreal que es así como que mi súper favorita. Entonces, eso fue lo que utilicé. Y vamos a ver cuánto me dura el maquillaje aquí. Porque pues obviamente aquí el clima es diferente. Pero bueno. Y bien, así es como se ve el panorama. Ahí están las casas, el Oxxo. Por allá. No sé si se vea. Ahí, ahí, ahí. Justo ahí. Hay unos helados que están súper ricos. Así que al rato voy a comprar un helado. Y pues así se ve. La verdad es que está súper padre. Yo quiero un set de grabación así como acá. Porque se ve todo. De verdad se ve todo. Y pues ya me voy a meter. Voy a tratar de poner mi celular a cargar. Porque si no al rato ya no les voy a poder bloguear. A gusto. Déjenme le cierro aquí. ¿Quién sabe jugar al boliche? Yo no sé jugar al boliche. Ese cuadro me gusta un buen. Es de un león y me gusta. Vean, acá hay otra ventana. Pero pues nada más se ve la azotea. Y vean, o sea, cuando tienes un tío que es conocedor de bebidas. Vean todo eso. Yo la verdad es que sería feliz aquí. Déjenme ver como que qué se me antoja. Yo casi siempre soy de tomar como piña colada. Pero mi radar me dice que no hay piña colada. Entonces. Si no. No hay. Ay, licor de menta. Qué rico. Pero no. Piña colada yo no veo. Pero como pueden ver está súper equipada su cantina. Tiene como varios vasos y decoraciones de todos los viajes a los que ha ido. A todos los lugares. Y me encanta, de verdad me encanta. Porque tiene muchísimas cosas. Vean estos cuadros. Súper vintage. Me encantan. Se ven súper bonitos. Los caballitos que tiene. También es de todos los lugares donde ha ido. Y ahí tiene un pequeño. No tiene nada. Y vamos a ver aquí. Yo nada más ando chismeando. Vean. Más caballitos. Más caballitos. Más caballitos. De Las Vegas. De Miami. De China. Vamos a ver qué tiene aquí. Sí. Cervezas. Muchas cervezas. Tiene una perla negra. Yo quiero esa perla negra. Y pues acá hay otra ventana. No se ve como que gran cosa. Pero bueno. Yo me voy a. Voy a poner a cargar mi cel. Así. Porque si no no me veo. Voy a poner a cargar mi cel. Para poderles bloguear al rato. Porque si no no voy a poder. Se me va a terminar la pila. Y bueno. Entonces nos vemos al rato. No sé si se haya escuchado todo lo que hablé. Porque ahorita normalmente estoy hablando más queito de. De lo que suelo hablar. Porque pues obviamente. Como que todavía me da pena. Pero bueno. Ay vean aquí estoy yo. Ay este hermoso. Aquí estoy yo. Pero bueno. Entonces me despido. Me voy. Y al rato les muestro. Donde vamos a estar. Me parece que vamos a ir a comer mariscos. En un lugar que se llama Chilos. Que es súper súper rico comer ahí. Así que pues. Pues ni modo. A comer. Y me voy a volver a pintar los labios. Porque santo Dios. Es difícil. De verdad. Es difícil. Pintarse los labios. Pero bueno. Entonces al rato las veo chicas. Bye. I know you want pop. You want. You want. I got that round. You want it. This is remix. Got symphonic. So. I got pop. I got damn. I got fucking electronic. I got your pop music. With the future flow. So I want red. Even if the sky is falling down. I'll be okay. When it locks you down. 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 Y bueno chicas. Aquí ya íbamos rumbo de regreso hacia la Ciudad de México. La verdad es que en este viaje la pasé bastante, bastante bien. Ya nos hacía falta este tiempecito a mi familia y a mí como para distraernos, relajarnos un poco. La verdad es que yo estuve muy, muy, muy a gusto. Y bueno chicas. Espero este video, este vlog les haya gustado. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.